Tras el fracaso de la Leeds Cup, uno de los futbolistas de Chivas más criticados por la afición es el refuerzo de lujo, Eric Elguti Gutiérrez. Hoy mucha gente se pregunta por qué jugó la Leeds Cup si claramente no está en forma, ¿se tratará de alguna imposición o qué ocurre en este tema? Mi nombre es César Huerta y te doy la más cordial de las bienvenidas a este vídeo y te invito a quedarte hasta el final porque vamos a platicar sobre el doble discurso que se maneja en el tema del Guti, algo que por supuesto abre toda la posibilidad a las sospechas. Se trata de un caso distinto a como Velko Paunovic se ha manejado con otros futbolistas que también llegaron a las Chivas y eso vamos a exponerlo aquí en este vídeo. Vamos directo a la información. Muchas dudas ha generado entre la afición rojiblanca el manejo que Velko Paunovic le ha dado a la incorporación al plantel de su refuerzo de lujo, Eric Elguti Gutiérrez. ¿Por qué? Simplemente porque el técnico serbio en otros casos había actuado totalmente diferente. El caso del Guti es único. Todos hemos podido observar durante los dos partidos de la League Cup que el Guti no estaba en forma ni física ni futbolística y aún así se le incorporó, cosa distinta a lo que ha ocurrido con otros refuerzos en el pasado. Esto por supuesto no se puede olvidar. Basta con recordar el semestre pasado el tema de Víctor El Pocho Guzmán, un futbolista al que toda la afición pedía ver como titular, pero Velko Paunovic fue muy prudente, fue muy paciente con El Pocho hasta tenerlo en forma física. Simplemente no lo hizo titular hasta que lo vio en una forma adecuada. Entonces, ¿por qué con Elguti es diferente? Esto es una pregunta que por supuesto al día de hoy no tiene una respuesta, pero podemos buscarla en las palabras del propio técnico. Vamos a ver lo que decía en aquel momento sobre El Pocho Guzmán. Yo siempre digo que el jugador de la calidad de Víctor Guzmán, cuando no tiene la oportunidad de jugar, es un ganador, eso se ve. Yo sinceramente quiero darle una… quiero que esté bien físicamente, no quiero arriesgar. Es temprano en la temporada. Hemos intentado también… creo que sería justo para él y para el equipo cuando estemos todos bien, igual que Ríos. Yo he considerado también hacer cambios y meter a Daniel, pero llega un pelín más tarde y sinceramente la gente está participando. Es porque están en un estado físico y no solamente por lo que pueden dar en el campo, sino que yo me preocupo por las lesiones. Y si hoy hemos perdido a Vega por más tiempo, es una mala noticia. Y hay que… no es fácil estar sentado ahí y empezar a procesar todo rápidamente y evaluar los riesgos, pero ese es nuestro trabajo. Y yo te digo, más que ninguno de aquí, estoy esperando que Víctor esté bien para que no entre del banquillo, sino que esté 90 minutos en el campo. No estaba en su mejor forma física. Esta fue la razón que explicó Belko Paunovic para justificar la no titularidad de Víctor El Pocho Guzmán recién llegado al Guadalajara. Hay que recordar que los primeros partidos la gente lo exigía, pero el técnico simplemente no lo colocaba esperando a que tuviera su mejor forma física. En el caso de Eric Gutiérrez es diferente y aquí es donde detectamos el primer doble discurso de este tema. No es común el manejo que se le está dando al Guti Gutiérrez. Se le está colocando en la cancha cuando todos sabemos que no se encuentra en su mejor condición física. Se encuentra de hecho en una etapa de pretemporada individual porque hay que recordar que él llegó después al equipo. Entonces ha tenido que trabajar por separado y con muy poco tiempo se le está colocando ya como titular. Distinto al trato que se le dio al Pocho, pero no es el único caso. También hay otro que llama la atención porque también se detecta un doble discurso en cuanto a la institución, en cuanto al Guadalajara y el técnico Belko Paunovic. Hablamos del tema de Óscar Wally, el portero que muchos pensaban podía ser titular en la Leeds Cup y no lo fue. ¿Cómo lo explica el técnico Belko Paunovic? Aquí lo escuchamos. En cuanto a Óscar Wally, pues yo considero que estamos en una... tuvimos una pretemporada muy corta. No tuve tiempo para ver tanto a Óscar. Tuvo pocas oportunidades, pero tuvo tiempo contra Bilbao. Ahí me mostró cosas que creo que son buenas y puede ayudar. Pero también llevo con Guacho y con Tala. Llevo más tiempo y los conozco mejor. Entonces, como esto nosotros lo consideramos muy importante para nosotros, lo que vamos a ver es cómo queremos hacer en los próximos, no solamente próximos partidos, sino en los próximos meses, cómo queremos que esta situación se desarrolle en la portería porque tenemos tres porteros. Y yo siempre he dicho, yo no quiero debates, yo no quiero problemas ahí porque es una posición muy delicada. Y esto lo voy a manejar y según lo vaya manejando, os vais a dar cuenta. A Óscar Wally no lo conocía lo suficiente. Eso es lo que explica el técnico Belko Paunovic. Y esto, por supuesto, se convierte en otro doble discurso de cosas muy distintas para casos muy similares. A Óscar Wally resulta que no lo conocía lo suficiente, pero al Guti, que llegó después que Wally lo conoce lo suficiente como para hacerlo titular. Esto, por supuesto, que llama poderosamente la atención porque no es común que un entrenador se dirija de formas diferentes para casos similares. Y esto, obviamente, también puede tener consecuencias. Belko Paunovic tendrá que manejar con mucho cuidado al interior esta forma de conducirse en casos que parecen muy similares. Si se trata de una imposición o no, solamente la directiva y el entrenador lo saben. Pero de que deja sospechas y que deja lugar a dudas porque estamos viendo discursos muy diferentes para casos similares, eso, por supuesto, que está ocurriendo en el Guadalajara. ¿Qué puede pasar al interior del vestidor? Eso vamos a platicar ahorita porque, por supuesto, puede haber consecuencias. Una de las cosas que deberá cuidar con mayor detalle el técnico del rebaño sagrado es la credibilidad. Porque cuando el futbolista se da cuenta que un entrenador le maneja un discurso para uno y otro distinto para otro jugador, entonces empieza a dejar de confiar en su técnico. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a cualquier estratega en cualquier equipo del mundo que me digan. Eso es la principal consecuencia que puede ocurrir si Belko Paunovic no tiene el suficiente cuidado para tratar este tema del Guti en el futuro. Pues hasta aquí hemos llegado con la información. Así está el caso de Eric Gutiérrez con el Guadalajara y yo me despido, no sin antes recordarle mi nombre César Huerta y les agradezco de todo corazón lo que hacen para el crecimiento de este canal. Desde suscribirse, dejar un like, compartir los contenidos que es muy importante, todo nos ayuda a seguir creciendo. Mil gracias por el favor de su atención, nos vemos en la próxima.